Buenas tardes, yo no soy miembro del ESMED, soy parte del gobierno legítimo que cabe San Bernardo López Obrador y como tal nos hemos sumado a apoyar al Sindicato Mexicano de Crisis. En efecto, hace casi 50 días empezaron 93 compañeros esta huelga de hambre, hoy quedan 23 compañeros, hombres y mujeres, que decidieron poner en riesgo lo más preciado que tienen ser humano que es la vida. Porque no queremos un movimiento violento, ni ellos ni nosotros. Y lo único que dijeron es, aquí está mi cuerpo y quiero negociar con el gobierno. Y decidieron ponerse en huelga de hambre. Ha habido compañeros que han salido ya en condiciones muy difíciles, hace unos días salió un compañero que combativo, decidido, fuerte, que no quería salir, se fue llorando, pero se fue con un sangrado gasto después de 45 días sin alimento. Un hombre que tenía 27 años trabajando en Luz y Fuerza, que en diciembre se jubilaba y que hoy el gobierno lo condena a una vejez incierta. Y estas cosas de verdad nos mueven profundamente. Cada que llega a la ambulancia a llevarse un compañero no sabe el terrible dolor que los que estamos ahí en plantón con ellos sentimos. Ya somos una familia, todo el pueblo con el ESME, porque es de verdad, las historias de vida que hemos escuchado de los compañeros que están en la huelga de hambre son muy tristes. Compañeros que han dejado su vida ahí, que han sufrido accidentes al estar en los cárceles, por arriba de los cárceles, terminen de pretensión. Y sin embargo, el gobierno decidió de un día para otro quitarles un proyecto de vida. Hay una niña, un compañero, si su niña fue a verlo, su niña de cuatro años, no le dijeron que era una huelga de hambre, simplemente que su papá estaba exigiendo que le regresaran a su trabajo. Cuando regresan a su casa, la mamá le sirve de comer a la niña y la niña le dice, no, no voy a comer porque mi papá no está comiendo, porque mi papá está en huelga de hambre. A estos niños también ya les robaron el futuro y el proyecto y los hicieron crecer. Les están haciendo ver que ya no hay un futuro seguro. Un compañero ingeniero que acababa de dar el enganche para su casa, pues ahorita tuvo que dejar el lugar donde estaba viviendo e irse a vivir con los papás porque ya no tienen dinero para pagar. Compañeros que han sacado, como decía Francisco, a sus hijos de la escuela porque ya no tienen el recurso económico para pagar. Y todas estas cosas se dan por un gobierno nefasto, por un gobierno usurpador. Todos sabemos que Calderón nos robó la presidencia. No se la robó Andrés Manuel, nos la robó al pueblo de México. Nos robó una oportunidad de vida para todos. Y eso nos mantiene hoy en un país dividido, en un país ensangrentado, en un país con un alto índice de desempleo. Y lo que venimos a hacer nosotros es invitarlos a que se sumen a este movimiento del ESMED, a que nos organicemos, a que hagamos difusión de todas estas cosas, a que se den una vuelta al Zócalo. Hoy tengo entendido que ya se van a sumar los mineros de Cananea a la huelga de hambre para exigirle al gobierno una solución inmediata a todas estas causas. También se van a sumar pasta de conchos. Y pues vayan y conózcalos. Yo les podría contar las cosas que he vivido allá adentro en el estampamiento. Yo voy todas las tardes, por suerte de mi trabajo, voy allá a platicar con los compañeros muertistas. Todos los días salgo con un nudo en la garganta. Porque es escuchar a hombres y mujeres que están dejando su vida ahí y que el gobierno ni siquiera volteaba a verlos. Al gobierno no le interesa lo que está pasando. Y tenemos que ser el pueblo el que se sume a decirle al gobierno, todos somos el ESMED, todos somos el pueblo y todos vamos a salir adelante. Yo los invito a que se den un día, a una vueltecita, a lo mejor un domingo, vayan y visiten a los compañeros. Léanlos. Compañeros que han perdido 14, 16 kilos de peso. Compañeros adultos, ya hay un jubilado, hay un compañero de más de 50 años. Hay un joven de 17 años que era de la escuela técnica del ESMED. Se estaba preparando, pero le estaban pagando un sueldo. El muchachito está en huelga de hambre, tiene la misma edad que tiene mi hija. Y a mí se me parte el alma cada que lo veo. Cada vez camina como viejito y hay que niño, porque lleva 48 días sin comer. Y de verdad es terrible que pase gente como nosotros, pueblo como nosotros, de a pie, que va en metro y que pase gritándoles huevones, no sé qué, roganse a trabajar. La gente no entiende porque los medios se han encargado de que esto no se sepa, ¿no? Ahorita todo es el mundial. Yo creo que algunos, no sé si hayan visto lo del mundial el viernes, pero era la división que había entre el pueblo que lucha, un pequeño sector y la gran indiferencia del resto, ¿no? Hubo una toma que yo me da mucha risa porque los de TV Azteca estaban tomando que sí, ya va a jugar México y no sé qué. Y de repente sale un trabajador del ESMED y pone el cartel ahí en pie de lucha con el ESMED. El camarógrafo no sabía qué hacer, cambia la toma y el compañero se vuelve a poner ahí. Y cortaron la toma porque por mucho que nos quieran ocultar, la voz de todos ustedes nos va a hacer crecer en todas partes. Cada uno tenemos como, yo creo que tenemos esa obligación de decirle al resto del pueblo que nos tenemos que organizar, que nos tenemos que sumar. Que estas vidas que están en peligro, porque su vida no va a volver a ser la misma de estos compañeros que llevan cuarenta y tantos días sin comer. Hoy quedan, pero que tienen cuarenta y ocho días, quedan dos ingenieros. Uno de ellos mañana se va a Chihuahua a un congreso para hacer ver la voz de los bolivistas. Pero su vida no va a ser la misma. Imagínense los daños que quedan después de treinta, cuarenta, cuarenta y tantos días sin comer. Si nosotros un día hacemos, nosotros estamos haciendo ayunos, quien se quiera sumar con nosotros, ahí en el Zócalo estamos haciendo ayunos de doce horas. Doce horas sin comer es horrible, de verdad, una angustia. Bueno, yo me pongo el chupán, no pongo. Yo me pongo en el lugar de los compañeros y digo, cuarenta y ocho días sin comer, debe ser la cosa más espantosa. No nada más por el hambre física, sino aquí en las emociones, estar encerrados en un espacio donde no pueden salir, donde tienen que esperar a que llegue la familia. Y a veces la familia no llega a verlos, no porque no quiera, sino porque no tienen dinero para ir a verlos. Nosotros estamos haciendo unos bazares para recaudar fondos y ese dinero íntegro va a los bolivistas. Hace unos días les compramos tarjetas de teléfono celular para que puedan comunicarse con su familia. Esta semana les dimos 150 pesos a cada bolivista para que su familia los pueda venir a visitar. Y necesidades hay muchas. Hay un enseñante que me decía, pero si es una huelga de hambre, ¿qué necesidades tienen? Muchas. Se les tienen que comprar suero, miel, papel higiénico, toallas sanitarias, porque hay hombres y mujeres, muchas cosas. Pero ahorita también se les están comprando medicamentos. Porque hay compañeros que ya están muy mal, que tienen migraña, que tienen dolor de estómago todos los días, que de repente les dan unas diarreas que no se les puede parar con nada. Y entonces de repente, nosotros estamos justamente enfrente, salen y nos dicen, hay que comprar tal medicamento. Pues de lo que sale del bazar, lo estamos comprando. Eso es lo que tenemos que hacer como pueblo, solidarizarnos con este tipo de causas. Porque hoy fue el ESME y mañana somos cualquiera de nosotros. Ojalá de verdad se puedan dar un chance de ir. Y lo que pueden llevar, una botellita de agua, una botellita de miel, miel caro, porque la miel pura ya no les está cayendo. Después de cuarenta y tantos días de estar consumiendo nada más miel y agua y suero, ya la miel pura les está haciendo daño. Ahora nos pidieron los médicos que les llevemos miel caro. Pero si no pueden llevar nada, vayan a verlos. A ellos los fortalece el saber que el pueblo está con ellos. Ellos creen que nadie sabe de esto porque obviamente el gobierno no ha volteado a verlos. Pero si nosotros vamos y desde afuera les gritamos, aquí estamos y no están solos y no sé qué. De verdad, la compañera Esperanza ha entrado también a platicar con ellos. Y es ese abrazo que nos dan de que saben que estamos ahí con ellos. De que nos dan las gracias de toda la gente que está poniendo aquí. Yo los invito a que nos unemos a ir a la huelga de hambre, a conocer a los compañeros. Y a decirles que no están solos. Que tenemos un gran compromiso social que es el sacar adelante este movimiento que encabeza el ESMED. Y que es seguir trabajando para que este gobierno pronto caiga. Si seguimos como estamos con el gobierno oscurio de Calderón, no nos pinta nada bien a todos. No hay trabajo y por lo tanto hay inseguridad. Y por lo tanto quienes tienen un pequeño comercio también lo ven afectados porque las ventas bajan. Y vamos a seguir de mal en peor si dejamos que el gobierno de Calderón siga y siga volcándonos a todos. Muchas gracias.